Pintor Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué? Desprecia su color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos del cobal Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre te pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor de santos del cobal Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor de santos del cobal Pintor de santos del cobal